No lo tengo claro, pero juraré que es así y aquí es todo desordenadísimo. Jornada 23 en casa contra el Mónaco. Vamos a demostrar quiénes somos. ¿A la Liga española es así o no? O sea, la Liga española es repetez, o sea, es... Primera jornada, es igual que la jornada 20, pero... No sé, el nord ha cambiat, jugant fora, si ha jugat a casa o no. Vale, ok, pues llavors no he dit res. Jo estava convençut de que era igual, eh. Ok, 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 pues quedo corregit. Merci, Monsieur Tonnet. Y venga, vamos al lío. En la Liga... Ostras, ahora estoy dudando si Ben Yeder nos la dio o no. ¡Ah, sí! Palmamos con el marco de Marcos. Cierto, cierto. Nos dolió mucho que habíamos empezado ganando. Hostia... No me acordaba ahora de esto. Ni... Cabrones. Qué bonita presentación. Ahora sí que nos coloca bien en el campo. Vale, envolve, envolve. Y a ver cómo juega el... El Mónaco. Porque es verdad que nos fastidió. El Atlético de Bilbao, de Marcos... Qué último es Capitán. O sea... Bueno. En fin. Tres, cinco, uno. Más o menos. Venga, va. Esta vez intentaremos que no nos sorprendan. Venga, Willow. No... No... No ha salido el pase estilo de Almeida. Venga, va a ir cubriendo ahí a venider. Uff. Madre mía. Yo lo digo siempre, cuando la CPU empieza con los toquecitos y las cosas así... Hay que tener... Cuidadín, sí. ¡Eh! 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 ¡Normal! Este árbitro parece... Parece un poco más... Cooperativo. A ver, porque no sé cómo las chuta... ¡Hola! ¿Dónde nos hemos ido? ¿Dónde nos hemos ido a chutarla? Y no sé por qué sale el de finalización exacta cuando lo tenemos desactivado. No lo entiendo. Me está saliendo ahora y no entiendo por qué. No lo entiendo. Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... A ver... ¡Uy! El pase... Aquí... Ha roto líneas, pero... También le ha roto la cadera. Adly. Un poco, ¿eh? Otavio, ¿por qué estas están aquí arriba? Si tienes instrucciones de quedarte atrás al atacar. A ver... Media... Venga... Muy bien, Calu... ¡Vamos! Madre mía... Uy, 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 uy... Qué golazo de Willough, madre mía... Es que claro... Nos planteamos jugar con Okereke o con Traore y llega aquí nuestro coreano deluxe y mira, cuando tiene el día lo tiene, porque este movimiento para acomodarse la pelota y empalmarla ha sido chulo, chulo. Venga, 23 oracos, como 23 soles. Sí, eh, a aquel tío nos agrada molt, tío. Nos agrada molt, Donetti. Venga, vamos. Venga. Oh, no. Hombre, le agafas cariño, tío, sobretot com funcionan. O sigui, jo del Meida m'he tornat ultrafan gràcies al Joan. O sigui, i el Wijo a principi de temporada no donava un dur per ell, el veia molt lent i, hosti, m'ha tapat la boca a lo guestia. Pepo. Uli. Cagada Pepo. Y Adli con la cañita lista. Gol chusquero, pero no nos sirve. La idea, y no lo voy a negar, era chutar con Pepo. Ha chutado como el ojete mismísimamente. Suerte que Adli correado está por ahí. Y venga. Bueno, de momento el cambio de formación nos está gustando, ¿eh? Jugamos un poco más como teníamos pensado. Aunque vamos a mirar porque Adli está subiendo un poco. Vamos a mirar un momento, que no tenga libertad de movimientos. Que creo que no la tiene. Pero vamos a asegurarnos. A ver. Conservar la posición, pero ha salido por la izquierda. O sea, ¿qué clase de conservar la posición es esa? Alterna posiciones con Dalmeida. Es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo la verdad es que a veces el FIFA funciona como le da la gana. O sea, Dalmeida viene por la derecha porque se está cruzando por la izquierda el tío este. No, Calu, qué malo que eres pasando, tío. No, estos pases está claro que no tengo que hacerlos porque a la que son demasiados metros la pillan siempre. No, 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 no. Hay pocos jugadores que te dan pases largos. ¡No! Bien, Costil, madre mía. Qué bueno que eres, tío. Cómo te queremos, cómo te queremos, Costil. Vamos, vamos. A Pepo. Ahí. Y pumba. Y sí o sin entender por qué en teoría un Mónaco que es superior a un Lorien nos pone tan pocos problemas y hallamos su sangre con el colista. Sí, tío, m'has pillat en un bon moment perquè el partit anterior ha sigut un... Bueno, l'anterior no, el d'abans contra l'Orient no m'ha agradat gens. Però potser sí que és el canvi de dibuix, eh? O sigui, ara juguem com volem. Vaya, tío. No estàs donant amb la tecla o què, tío? Bueno, més que sentir-te a gust és saber on estan els jugadors, saps? És com Ultimate Team. El que has de saber és on està cada jugador i on el pots esperar. A la que comencen a fer-te o llibertats de moviments, o pujar-te massa, o baixar-te massa, és quan no estàs còmode. I no es tracta tant que els jugadors siguin bons o acabin marcar en gols, eh? Es tracta d'on els esperes trobar. A ver, ¿qué nos dicen? Dialenta en la oficina. Sí que bimbolan tan bajo marco en el partido anterior. Nos la fastidió de Marcos, que tiene huevos, que un lateral derecho nos termine ganando el partido. Pero bueno, partido fácil y no tenía pinta de que fuera a serlo, eh? Vale, Octavio, bien. Alguien entra. ¡Uuuu! Alguien que no lo parece, pero tiene peligro, eh? De cara a puerto el tío. Buena entrada de timbre ahí, buena entrada del remate. Lástima que no lo hemos orientado bien, pero oye, bien, bien. Y desde luego no esperaba un 3 a 0 antes del descanso. A ver, que luego falta que nos hundamos y nos entre la pájara en la segunda parte, ¿no? Pero desde luego no era el partido que esperábamos. No, 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 que te pase, no lo tenías que hacer así. Sí, sí, sí. Uf, casi la baja el tío. Y venga, media parte. Ahora sí. 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 No, 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 no. Vale. No sé si lo estáis viendo vosotros No sé si estoy interactuando bien Pero bueno No, ahora parece estar bien Vale París va palmando contra el Dijon Ostras Marsella ganando a Lorien Y el Stad René gana Mierda Y veremos el Miza Olympique Me interesa que palmaran tanto Marsella Como Stad René, pero bueno Yo creo que sí vamos ganando Partido a partido, estilo Cholo Al final Terminaremos 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 recuperando puestos Pero claro Uy No se la lleva bien Apretamos a De Marcos Ya tenemos ganas Vaya Pedrolo Uy, casi le he dado a la cámara Venga Uf, ahí nos la hemos jugado Uh, no se han entendido Aguar al Barça Lo acabo de ver de refilón En los anuncios En los anuncios Otro fichaje Un pelín Ridiculous No pierdas este Vale Vale Bien Perfecto 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 Muy bien Vale, ese sí No Tenía subiendo Adly Por ahí No subas tanto Otavio No No Nada Ya está empatando el PSG Veo por ahí También de refilón La Cubadull Que se dice Venga va Tapa ahí Tapa ahí Tapa a poner hoy Uy Tapa a poner hoy Uy Vale Uy Vamos a Kakostil Perfecto Molbe Timber Que hace un pase largo Da Almeida La recibe Perfecto Vamos Pepo Corre Uh, madre mía Cómo nos ha tapado el hueco El tío Se nos ha comido a Pepito Tenía hambre de Pepito Venga ya lo Tapa el hueco Muy bien Muy bien ya lo Sí señor Sí señor Sí señor Vamos ahí Qué bueno que eres tío Qué bueno que eres El público Corea Es un hombre Venganza en casa Porque nos dolió Esa derrota Recuerdo que Que me fastidio bastante 25 goles Este tío Es impresionante Es impresionante A ver A ver vamos a Sí sí Pero a par Da carré Me sembra Ahí Queremos hacer cambios Vamos a darle un respiro Que es algo Que le que Y vamos a cambiar A Aldi Por Por Uden Lo cambiamos Lo cambiamos Lo subimos un poco Para que se meceo Y no se nos queje Y jugaremos Este último ratillo Con un poco De piernas Frescas Vale Calum Mole Vamos Pico Creí que me había pitado Penalti Aquí Creí No Me la han tirado Pero no No era penalti Uy yo que quería hacer Un último Un último shoot Antes de De ser sustituido Venga ya lo No Con esa primera Eso Vean que tiene Una gardela importante Pero no La ha recibido Fatalísimamente Bueno Una ida Entre los tres palos O sea No No ha sido Horripilante Bien Ahí Yo creo que Hay que se ponga nervioso Tanto nervio Para que lo saque Sin problemas Bernabéi ¿Qué haces aquí arriba Tío? No se ha crujido Aquí Suerte que Hace el ridículo Pasa atrás Tenían que marcar El del honor Fofana Nos marca Pero bueno Tampoco Tampoco es un problema La verdad es que es un partido Dativa Nahid Minuto 86 No van a marcar Unos tres goles En En cuatro minutos Pero alguno más Me parece que sí Que marcarán No entiendo ¿Qué hacemos tan arriba? Vale Vamos Pepo Tú solo 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 Vamos No Fuera de juego ¿Por qué he hecho el pase tan mal? Por no querer chutar con Pepo Y hacer un poco el pasecito No se ha querido esperar ahí No se ha querido esperar ahí O que de que Bueno pues 4-1 Resultadazo Es un muy muy buen resultado Triplete Wangui y yo Y venga Ahora volvemos Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.